Ok chicos, después de mucho que me lo han pedido, el día de hoy vamos a ver canción, por fin, de G-Idle, venimos con la canción Lion, muchos me lo habían pedido, no sé por qué no he reaccionado a esa canción, sinceramente, o sea, según yo tengo una lista con todos los MVs que tiene G-Idle, y no me sale Lion, o sea, y yo estaba realmente cuando había los mensajes de ustedes, decía, en algún momento voy a llegar, en algún momento voy a llegar, y hoy dije, después de un rato de no reaccionar, porque he estado ocupado, sinceramente, o sea, no he tenido chance de sentarme en la computadora y poder reaccionar y editar los vídeos a como lo hago y tal, este, entonces sí fue como un, güey, tengo ganas de ver algo de G-Idle, hace mucho que no reacciono a nada de ellas, y me di cuenta que no estaba esa canción, así que no sé, si hay otra canción que no tenga, que no haya subido de G-Idle, por favor, díganmela, se los agradecería bastantísimo, para yo también darme idea de qué es lo que me falta, porque creo que no me puedo fiar de lo que tengo, este, entonces sí, me llevaría muchísimo para saber qué me falta de ellas, y pues nada chicos, recuerden que vamos a ver el MV, vamos a ver la letra en español, y vamos a ver también el Dance Practice o Corel Free Version, no sé lo que sea, este, pero sí, vamos a ver algo así, porque la verdad es que no tengo ganas de batallar con el copyright el día de hoy, viendo algún en vivo, entonces, voy a optar por eso el día Así que chicos, espero que les guste, vamos a ver la reacción Ok, Lion No sé qué esperarme, sinceramente No sé qué rayos llega, pero Se está pasando Se rasgó, ¿no? O O O O O ¿Like a Liar? ¡Qué buena canción! ¿No se le puede subir más a esto? ¡Uh! ¡Ok! ¡Qué buena canción! ¡Me está gustando mucho! ¡Me está gustando mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué buena canción! ¡Y qué buen MV! ¡Qué buen MV! ¡Y qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Me gusta! ¡Me gustó todo! O sea, tanto los sonidos... La canción en sí, o sea, con sus voces, la música que estaba, o sea, los sonidos, pues... Todo me gustó. Todo me gustó. Estuvo muy bueno, realmente. Esos... Esos... Esas idas hacia... O sea, estaban... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Realmente se me hizo, el MV realmente se me hizo muy bueno. O sea, todo. Las luces, el donde estaban en ese momento. Aquí esas son las consecuencias de rascarse feo. O sea, yo cuando me rasco, así queda. A veces. Porque aún ya no tengo. Pero no sé cómo queda así. Que de repente me doy la espalda y yo, ¡Ah, cabrón! ¿Cuándo me hice eso? Pero seguramente es cuando me rasqué o algo así. Pero muy buena la canción, ¿eh? Muy buena la canción. Me gustó muchísimo. Todo, todo, toda la canción me gustó. El MV igual es buenísimo. Blanco y negro y luego pasaban acá. Y luego otra vez, 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 y luego otra vez. ¡Ah, ya no! ¡Ah, y luego otra vez! No, realmente es muy bueno. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Es muy bueno. ¿Cómo ponen al final los leones? Este, muy, muy bueno. Muy bueno. Me gustó. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Esta va a ser la foto de portada de la miniatura. Ahí la voy a dejar para que ya no se me mueva. Pero bueno, este, la verdad me gustó. No sé ustedes, pero se me hizo una canción muy poderosa, ¿eh? Muy poderosa. O sea, realmente muy poderosa. ¿El rap? ¡Pu! ¡El rap, men! ¡El rap! Diego, ella es una diosa, men. Es una, es una diosa de, de, para eso. O sea, ese es su... Y... Y no sé. O sea, realmente yo era como que, güey. Ya para porque... Ya para. Este, realmente muy bueno. Pero bueno. Creo... Que le voy a agarrar más sentido después de ver la letra. Así que, vamos a ver la letra. Estoy listo. Vamos a ver qué, qué, qué dice. O sea, sí. Ajá. ¿Eso sí he entendido? Eso ya no. O sea, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena canción! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 Ok. Pues que esta parte está... Adiós. Adiós. Ok. Adiós. Adiós. Que buena canción, eh. Wow. Ya no hay más, ¿verdad? Que buena canción. Que buena canción, realmente, eh. Que... Con razón había mucha gente que me estaba diciendo de que, Vela, Vela, Vela. Y yo en algún momento voy a verla. O sea, voy a verla. Pero... Les digo. Estaba el tema ese de que, pues, no estaba en mi... En mi lista que tengo. No estaba. Este... De hecho, no sé si ya completé la de todas. O sea, de todas las canciones de The Idol. No recuerdo. Si hay una que me falta, por favor, díganmela. Que seguramente hay alguna que se me escapa por ahí. Pero... Pero está muy bueno. Qué bueno que me dijeron. Porque si no, no lo hubiera visto. Realmente. Este... Entonces... Sí. Me da mucho gusto... Volver a hacer reacciones. Tenía muchas ganas de hacerlas de nuevo. Y... Muchas gracias por los mensajitos, chicos. También. Agradezco mucho los mensajitos que me da... Que me... O sea, que me hacen llegar. Este... Los mensajes de apoyo. Que... Y apoyándome en que... Pues realmente sí estaba un poco... Sí estaba muy... Un poco no. Estaba muy ocupado. Y... Y pues sí. Este... Sí se me complicaba un poquito. La verdad. Se me complicaba un poquito. Pero realmente... Ahorita que estoy haciendo es... Desde ayer en la noche... Desde ayer en la noche... Estaba con que... Güey, quiero grabar. Quiero grabar. Quiero grabar. Y quiero grabar. Y quiero grabar. Y quiero grabar. Y yo de que... Mañana. 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 Y ya. No saben... Qué tan bien me siento. Me siento... Muy bien. Estoy cansado. Tengo sueño. Pero... Me siento... Muy bien... Por volver a reaccionar. Realmente. Los extrañaba mucho. La verdad.